Como ya lo han de haber leído en el título, Don Hallein ha luchado con un personaje misterioso en Infinity War. Don Hallein afirma haber luchado contra un personaje durante el rodaje sin saber su identidad. La cita que enfrenta a los superhéroes de Marvel contra Thanos se estrena el 4 de mayo del 2018. Alguien recoge material de las batallas de los Vengadores y fabrica armas alucinantes. Es mi oportunidad de demostrar lo que valgo. Marvel Studios está teniendo mucho cuidado con los secretos de sus películas más esperadas, que es Vengadores Infinity War, dirigida por los hermanos Anthony y Joe Rusa. Y la cinta llega a las salas de cine el 4 de mayo del 2018. Después de contarte que Don Hallein no le ha dejado ver el guión completo de la película, ahora el actor ha reconocido que tampoco le dieron muchas pistas durante su rodaje. Y si hubiera muerto alguien esta noche, la cosa cambiaría, ¿no? Porque sería tu responsabilidad. Yo quería que fueras mejor. Ocho años sin problemas con esos payasos de la Torre Star, y ahora aparece ese cabroncete con mallas apretadas. El intérprete que da vida a Peter Parker en el universo cinematográfico de Marvel ha reconocido en una escena en la que su personaje se pelea contra otro. No le dejaron conocer la identidad de su atacante. Hay un momento en Vengadores en el que no sé con quién estoy peleando. Me dicen, bueno, estás peleando contra esta persona. ¿Cómo es? Bueno, no podemos decirte porque si te lo decimos sabrás quién es. Vale, pero ¿cómo suena? No podemos decirte esto. Porque te diríamos en teoría quién es. Estoy intentando actuar con una pelota de tenis y no sé cómo es esa persona. ¿Y cree que puede cargarse todo lo que he construido? En donde cargaron la vida en cero de armamento nuevecito de los Vengadores. Vamos a arruinarles el negocio. Vamos a quitarles todo lo que tienen. Holland ya ha reconocido anteriormente que Marvel le ha prohibido conocer algunos detalles de Vengadores Infinity War. Porque es terrible guardando secretos. ¿Será esto también otro mecanismo del estudio para evitar que el actor se vaya de largo en entrevistas y dé mucha información sobre esta cinta? Todavía queda un año para poder ver Vengadores Infinity War. Pero pronto llega a las salas de cine Spider-Man and Comic. El debut en solitario de Tom Holland como el hombre araña en el universo cinematográfico de Marvel. Que llega este 7 de julio a las salas de cines. A los ricos y poderosos no les importamos. Tenemos que recoger lo que ensucian. Tenemos que comer de sus restos. El mundo está cambiando. Cambiemos nosotros. Así que chicos, ¿ustedes quién creen que puede ser este personaje misterioso con el que ha peleado Tom Holland? En el set de Vengadores Infinity War. Síguenos en nuestras redes sociales. Y si te ha gustado el video, compártelo y suscríbete para más contenidos. Nos vemos así y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¿Cuándo es el próximo retiro? La próxima misión ya te llamaremos. Creo que ver un poco más de orientación serías muy valioso para el equipo. No es un abrazo, solo te estoy abriendo la puerta. Oh, bueno chicos, suerte ahí fuera. ¡Gracias! Gracias.